Más feo Se puede complacer A todo el mundo A todo el mundo Que hablen, que digan Usted viva su vida Yo vivo la mía Me cansé la mentira De tanta falsedad Del mismo sistema Conté la salida Pa' todos mis problemas Ahora que cambia pa' bien No me lo tomen a mal No es que yo quiera bichar No me llame pa'ngyal